Música 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 Pratíqueme como vive la tradición Así se vive alegre y se disfruta y se les invita a todos y vengan a disfrutar de lo nuestro Es un saque de chamaníca de color blanco a mi gusto muy particular y ese estilo tiene muchos colores ¡Puro sabor paisano! ¡Puro sabor solo para el corazón! ¡Puro! ¡Puro! Música 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 Me pueden regalar una entrevista Música 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 platíquenme como vive la tradición así se vive alegre y se disfruta y se les invita a todos vengan a disfrutar de lo nuestro ¿esos agentes que aparecen color blanco? a mi gusto muy particular ¿y ese estilo? de muchos colores ¿cuál sabor paisano? ¿el sabor se lo mejor son? ¿el sabor se lo mejor son? ¡puro para chico! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.